Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Bueno, como estáis viendo, hoy os traigo mis labiales favoritos para primavera y para verano. Es una pequeña selección porque tengo muchísimos favoritos y todos me encantan. Pero si os interesa saber cuáles son los más utilizados o los que más recurro, quedarás conmigo. Bien, voy a empezar por el que llevo puesto y es de los de Bourjois, los de la gama Edition Velvet, el número 2. Es un labial que me encanta, que es súper mate, súper fijo, dura muchísimo en el labio. La verdad que es un tono como rosa pero tirando a rojito. Yo soy muy mala describiendo colores, eso es cierto. Pero bueno, lo veo un punto rosa, frambuesa quizás, que me gusta muchísimo. Y bueno, lo utilizo un montón, sobre todo por la duración que tiene. Y aunque se vaya perdiendo quizás por la parte de dentro, que es una característica de este labial, que sí, con el paso de las horas se va perdiendo por dentro, me sigue gustando mucho y la verdad es que me encanta. Voy a continuar por este, que en este caso es el tono Morange de MAC. Deciros que este es de edición limitada, es de la edición Wash & Dry. Pero lo podéis encontrar en el lineal fijo, es de la última colección. Y bueno, yo creo que en algún estado lo seguirá viendo, pero si os gusta de todas maneras lo tenéis con el packaging normal de MAC. Y bueno, la verdad es que me encanta, ya me gustaba hace muchísimo tiempo, pero no me lo compré porque sabía que iba a salir de colección y me apetecía tener el packaging este diferente. Y en cuanto salió la colección me lo cogí y me encanta, es un naranja súper potente. Creo que ya lo habéis visto en el haul que os hice, en el último haul del canal. Y si no lo habéis visto os lo dejaría abajo en la cajita de información por si os apetece echarle un vistazo. Y bueno, la verdad es que me encanta, es un naranja, para mí es un naranja súper potente y me gusta un montón, la verdad. Y cuando estás morenita creo que, yo ahora mismo no lo estoy, pero lo uso igual, la verdad es que me da igual porque me encanta. Pero yo considero que esto estando un poquito ya tostadita del sol, tiene que quedar increíblemente bien. El siguiente que os voy a enseñar y que también me encanta para esta época, tanto para primavera como para verano, es el que llevo puesto, que es el Violet Ball de Milani. La verdad es que me encanta este labial, yo soy amante de los morados y de los rojos. Y no sé, este labial me enamoró desde la primera vez que lo vi y la verdad es que me encanta. No tengo ningún otro labial de Milani porque bueno, estas marcas tipo Wet n Wild Milani me gusta cogerlas cuando están en promoción porque cada cierto tiempo las suelen poner en 3x2 y bueno, estoy esperando ahí que lo pongan en 3x2 y poderme coger unos cuantos. Y bueno, de momento tengo solamente este pero me encanta, me encanta la duración, me encanta el color, me encanta la textura, me encanta... Ese efecto metalizado, no sé, os lo recomiendo mucho y es un violeta moradito con un punto azulado que me encanta, es precioso. El siguiente labial que os quiero mostrar es este que tengo aquí que es de Kiko. Este es el número 713 y es de esta gama que la verdad es que no me acuerdo como se llama, pero bueno, esta es bastante conocida, sobre los 7 euros y pico creo que valen para que os hagáis una idea. Y bueno, la verdad es que lo tengo desde hace un año y medio más o menos y me gusta un montón la verdad. Creo que es mi rosa preferido, es como un rosa fucsia bastante potente y me gusta un montón. También tiene un subtono azulado que la verdad es que queda muy bonito y deja blanquitos los dos dientes. Y bueno, me encanta, me encanta la duración, dura un montón la verdad y me parece súper bonito. Bueno, el último labial que tengo para enseñaros es este de aquí, que es el Red Velvet de Wet n Wild. Me encanta, la verdad es un rojo súper rojo, pero que a la vez tira un poquito a... No sé, como yo lo veo como que tira a naranja pero a rosa, no sé, es un rojo muy raro, muy veraniego, que a mí me gusta muchísimo y me atrevería a decir que es mi rojo favorito hasta el momento, la verdad, porque me parece que queda bien con cualquier maquillaje, no sé, con cualquier maquillaje en tonos neutros, claro está, pero la verdad es que me encanta, siempre que me lo pongo la gente pues me pregunta oye, ¿qué labial llevas? y bueno, me encanta la verdad, me parece que favorece un montón y lo he visto tanto en personas que tengan el cabello rubio como más oscuro, tez blanca, tez oscura y siempre me gusta como queda y es súper baratito, así que os lo recomiendo mucho y para verano queda increíble. Y bueno chicos, chicas, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado, si así ha sido espero que me deis una manita hacia arriba y si no estáis suscritos al canal y os ha gustado este vídeo no olvidéis suscribiros aquí abajo en la pestañita donde pone suscribirse para no perderos ninguno de mis vídeos. Si queréis comentarme cualquier cosa me lo dejáis abajo en la cajita de información y yo os mando un beso muy muy grande, nos vemos en el siguiente vídeo.